Porque tú eres para mí, la razón de mi existencia Porque tú eres para mí, mi refugio fiel Porque tú eres para mí, la razón de mi existencia Porque tú eres para mí, mi refugio fiel Porque tú eres para mí, la razón de mi existencia Hoy te quiero cantar, te quiero decir que te amo más Hoy te quiero decir, mi dulce Jesús, que te amo más Hoy te quiero cantar, te quiero decir que te amo más Yo te amo más Hoy te quiero decir, mi dulce Jesús, que te amo más Porque tú eres para mí, esa luz que me ilumina Porque tú eres para mí, mi refugio fiel Porque tú eres para mí, la razón de mi existencia Hoy te quiero cantar, te quiero decir que te amo más Hoy te quiero cantar, te quiero decir que te amo más Yo te amo más Yo te amo más Yo te amo más Hoy te quiero decir, mi dulce Jesús, que te amo más Yo 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 te amo más